arranca en primera entrada y a Marista le decía buenas tardes a Ignacio Marrujo y le despachaba a la esférica ya rebotándola en la pizarra que está en el right center y ponía arriba al águila una carrera por cero pero eso y poco más fue lo que le pudieron hacer a Ignacio Marrujo que ahí ponchaba a Ricky Álvarez aquí en la segunda entrada ponchaba al Cora Ortiz y ponchaba a Alonso Gaitán pero venía la cuarta y en la cuarta entrada ahí se le vino la rebelión a Mike Divine luego le abrió con sencillo y después aquí vino Edwin García con este también sencillo y un error de Rico Noel ponía corredores en segunda y tercera así que Paco Rivera con este doblete por toda la raya del izquierdo traía dos carreras para home quinta entrada allá se iba al robo de base Raico Santos y allá lo prendían jugada que se fue a la repetición aquí venía Marista y le degollaba la línea Paco Rivera en tremenda jugada ahí en la inicial y aquí en la sexta fue cuando ya hicieron el juego grande los Olmecas aquí venía un batazo limpiecito de dos esquinas de Edwin García por todo Prado Central atrás venía Ramón Hernández que repetía la gracia y se iba por arriba de la cabeza de Newman Romero y la ponía ya en el rincón del diablo y traía la primera de Leaning después vino otro doblete este de Michael Serrano que se traía una carrera más para la goma y el otro doblete de Jesús Arredondo allá le ponía el sombrero de charro al Cora Ortiz lo pasaba sobre la cabeza y venía Serrano anotando una carrera más y todavía vino este atrapadón del Cora Ortiz allá barriéndose en la raya del jardín izquierdo para terminar el inning aquí venía Newman Romero y acercaba un poquito al Águila en el marcador ponía cinco carreras a tres el juego con este estacazo allá hasta el bullpen del Águila de Veracruz el tercero del año para Newman Romero vino la séptima y Alan Espinosa también se iba para las tablas por todo Jardín Central así que se acercaba un poquito más el Águila de Veracruz pero después vino la octava entrada y ahí sí Steve Rodríguez tuvo un relevo espantoso, cuatro hombres, no retiró ni un out y permitió las cuatro carreras limpias aquí le daba un doblete el Chulla Redondo que se iba por toda la raya del Rayfield anotaba Paquito Rivera y todavía vino Freddy Quintero y recibió este imparable que traía una carrera más en los Spikes de Michael Serrano y en esta rola para doble play entraba una carrera más así se hacía un rally de cuatro para los Olmecas de Tabasco todavía en la novena aquí vino la base por bolas para Ramón Hernández el sencillo de Paquito Rivera la base por bolas para Michael Serrano y José Berto Félix con este batazo que no pudo quedarse con ella Newman Romero entraba la décima de los Olmecas así que vino Juan Salvador Delgadillo para cerrar el juego aquí ponchaba Ricky Álvarez después Jesús Pulido sacaba una rolita infame de frente al lanzador se iba del uno al tres y Alan Espinosa con esta rola por las paradas cortas le ponía fin a la historia así que así se escribió el primero de la serie señora Lori no nos queda más que la frialdad de los números que la frialdad de los números y y y y y y